Vamos a hablar un poquito de lo que nos da felicidad porque es construir nuestros sueños y por eso nos está acompañando hoy en el set de Nos Cogió la Noche, Sara Farberov, con un apellido muy bonito, pero no muy de estas tierras, Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Un apellido de Rusia, Sara. Sí. ¿Familia de Rusia o la tenemos a usted también marca registrada Colombia? No, 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 yo soy muy paisa. Eso está muy bien. Sí, solo familia. Hoy vamos a hablar del proyecto Horizontes. La primera pregunta para que nos lo presentes, ¿dónde está ubicado y cómo es este proyecto? Bueno, les cuento que el proyecto Horizontes Territorio Campestre es un proyecto de las firmas Londoño Gómez y Umbral Propiedad Raíz. Está ubicado en el oriente antioqueño, en el municipio del Retiro. Estamos a dos kilómetros de Don Diego por toda la vía hacia La Ceja. ¿Cuántos apartamentos tiene y cómo son las distribuciones de los apartamentos, habitaciones o metrajes que nos puedas compartir? Bueno, no te cuento que no tenemos apartamentos. Horizontes es una parcelación de lotes para casas independientes. En este momento estamos en la etapa cuatro. La primera etapa ya está entregada y la segunda la vamos a empezar a entregar en octubre. Pero todavía tenemos algunas etapas por desarrollar. ¿Cuál es el principal atractivo? Es que yo creo que cuando pensamos en lotes ya ese es el principal atractivo. Pero ¿cuál es ese gancho que tenemos para las personas que nos están viendo? Bueno, lo más lindo que tiene Horizontes es que es un proyecto completamente rodeado de naturaleza. Tiene una topografía espectacular, muchísimo bosque, tenemos muchos nacimientos de agua y entonces tenemos muchas zonas de reserva forestal. Además de esto, tenemos, digamos, lotes para todos los gustos. Lotes desde altos con vista hasta lotes más resguardados y boscosos para todo tipo de personas. Sara, ¿y es fácil llegar? ¿Cuáles son las vías de acceso? Es súper fácil llegar. Si venimos desde Medellín, si vamos desde Medellín, entonces cogemos la vía Las Palmas, pues, hacia La Fe. Si bajamos desde Llano Grande, vamos por la vía Llano Grande-Don Diego. Y podemos ir también desde La Ceja, pues, por la vía de La Ceja. La ventaja, Sara, que tienen los lotes es que dan cierta privacidad, porque es la construcción de mi hogar, de mi casa. Exactamente. Pero ¿qué zonas comunes tienen y pueden disfrutar quienes se aventuren a estar acá en Horizontes? Bueno, como dices, son casas independientes y vamos a tener zonas comunes. Vamos a tener un refugio súper bonito donde va a haber un sport bar, un salón de juegos con billar, con chimenea, y vamos a tener también un gimnasio y unos juegos infantiles exteriores. Pero además vamos a tener más de 20 kilómetros de senderos naturales para caminar, para hacer ejercicio y para disfrutar de esta naturaleza. O sea, todos los que son residentes pueden salir a disfrutar de ese sendero en cualquier momento. Exactamente, exacto. Recorre toda la parcelación y es un circuito cerrado. ¿Qué precios se manejan? ¿Desde qué precios se encuentran acá las propiedades o los lotes que estamos viendo? Bueno, nosotros tenemos lotes de todos los tamaños, desde 2 mil metros hasta 7 mil metros cuadrados, y estamos desde 590 millones de pesos. Y como yo sé que más de uno ya se antojó, pues vamos a decirles dónde se pueden comunicar. ¿Cuáles son los números de contacto, Sara? Bueno, en la página de Londoño Gómez se encuentran los números, la sala de ventas está abierta de lunes a domingo, todos los días, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Búsquenos en la página para que nos visiten. Ahí está la recomendación para que ustedes, quienes están acá en Antioquia, les gusta el oriente antioqueño, un clima delicioso, agradable, en una propuesta que me parece bastante ecológica, además porque se confluye con todos estos árboles, Sara, ¿cierto? Sí. Una invitación muy grande para que visiten ahí en las páginas de Londoño Gómez este proyecto Horizontes para que se antojen.